los enemigos de antioquia son los enemigos de colombia he sido denunciado por apoyar la vaca en favor de las vías de antioquia por apoyar vaca para las vías de antioquia me amenazan con quitarme la curul me amenazan con quitarme la curul tengo que contarles que he recibido una demanda de pérdida de investidura en el consejo de estado por supuestamente haber violado el régimen de inhabilidades no le preguntan como abogado bueno y ahí como se salen es muy difícil salir de ahí si es que es muy complicado tiene de pronto a mi modo de ver de pronto una salida pues no es que le vaya esté en contra del doctor patiño que que efectivamente a mí también me ha parecido fantasma inteligente pues porque eso es de un abogado un abogado piloso claro que está pendiente la norma es que al fin y al cabo la pérdida de investidura es una sanción como es una sanción hace parte de lo que se llama los penalistas el just puniendi el just puniendi es universal es decir ahí está el derecho penal el derecho fiscal todo lo que sea sanción y y todo eso tiene los mismos principios ahora dentro de ese just puniendi encontramos la figura del dolo y de la culpa entonces ellos tendrán que demostrar ante el consejo de estado que no tuvieron dolor ni culpa pero es que la culpa es muy difícil de demostrar cuando se es congresista y no se conocen las normas eso sí eso sí eso sí es como que no sí y fuera de eso pues la 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 que todos conocemos al principio es que nadie puede ignorar a nadie le es lícito ignorar las leyes yo lo sé el latín pues no no echar latinero aquí no pero el desconocimiento de la ley no es causal para no cumplir. Y ellos hicieron hasta video diciendo que habían hecho la donación. Nemo lice de ignorar leyes, es decir, a nadie le es lícito ignorar la ley. Pero el hecho, cuando hablamos de culpa y dolo, uno podría pensar, ah, no, es que, ¿cómo que no hubo dolo? Si ustedes mismos fuera que dieron la donación, le hicieron bulla la donación. No miraron el 1444 del Código Civil que dice que es un contrato y que la donación es un contrato. Pero yo pienso esto, los congresistas todos tienen una UTL, y normalmente Contratan a los que no saben. Sí, pero lo lógico. A los amigos. ¿Qué sería lo lógico ahí? Que tuvieran una especializada en estos temas o tampoco necesita que sean el magistrado ni cosas de esas. Muchacho como este. Pero venga. Doctor Guillermo, con lo que usted... Pero me lo ha dicho, ¿usted lo llama para asesorar hoy? ¿Qué con favor le da a los señalados? Pero permíteme una cosa. Se escapó la doctora Paola Orgui. Se escapó Paola Orgui. Con el tono que le escucho a usted, doctor Guillermo, me da la impresión que esa demanda es posible que la admita entonces el Consejo de Estado. No, es que, Rubén, hay que aclarar lo siguiente. Una cosa es la inadmisión y otra el rechazo. La admisión de la demanda es absolutamente formal. Es decir, que existe un demandante, un demandado que sea formales. Y cuando la inadmiten, le dice, corrija esto y vuelve a la conseja. Cambia el domicilio. Cuando la rechazan es porque no hay, por ejemplo, no hay competencia del órgano, el juez, el hecho ya no existió de entrada, se ve que no existió. No es la vía. Sí, no es la vía, por eso, no es la vía procesal. De manera que no se trata de un rechazo, no. Y con seguridad la van a admitir. La van a admitir. Ahora les queda a los congresistas buscarse un abogado en Bogotá que los defienda. Que no son baratos. Eso, y muy caros que son. Son caritos. Yo creo que a veces por hacer bonito se hace feo. No todas las ideas del presidente Uribe son geniales. hay algo más. Estas son, a mi modo de ver, son torpes. ¿Esta de la vaca no le gusta a usted? No, total. ¿Sobre todo qué? Total, porque es que, mire, el mismo decreto, ya, pues, si es verdad lo que te dijo el muchacho, Carlos Mario Batiño, el decreto es también demandable. Sí, 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 ¿Por qué razón? Porque hay una elemental y es esta. Juan Carlos, vos que sos abogado y que, veo, tienes tu escudo aquí de la justicia. Está el escudo, aunque a Rubén no le guste mucho. Bueno, mira, los particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido, ¿cierto? Y los funcionarios públicos solo lo que les está permitido. Solamente lo que es de su competencia.